Muy buenas y bienvenidos mis queridos amigos y amigas a los juegos gratis de la semana ¿Estáis listos? Como siempre vamos a empezar por Epic Games Hoy vamos a ser rapiditos Earthlock y, cuidado, Surviving the Aftermath ¿Vale? Gratis Juego al odio en 30 pavos que te llevas gratis Si te gustan los juegos de estrategia y encima de supervivencia Este debe ser tu juego O sea que, a obtenerlo ¿Y por qué lo obtengo ahora? Porque luego se me olvida Os lo cuento, apago y hasta luego ya Y luego uno los pilla O sea que, a obtenerlos, que es gratis y no cuesta nada ¿Vale? Los dos Dos buenos juegos, creo yo Y parece, se nota que venimos ya, se acerca las navidades Porque ya empiezan el doble regalo de juegos Y luego, Earthlock, que bueno, o sea, pues eso Earthlock, ¿vale? O sea, sin más Pues eso Ahora nos vamos a Vandal Vamos a repasar un poquito lo que nos dicen nuestros amigos de Vandal Porque tenemos cositas Juega el The Save Inc Un multijugador gratis en todas las plataformas ¿Vale? Cuidado Este fin de semana, gratis La verdad es que no tengo ni idea de qué va esto ¿Vale? Vale, es un juego así ¿Vale? De estos multijugador, ¿no? Y tal Como si fuerais espía Bueno, que sea F1 2023, gratis En Playstation, Xbox y PC También Aprovechar ¿Vale? Para jugarlo en el fin de Esto ya es algo más serio ¿Vale? Bueno Ya lo sabes tú Tres pruebas gratis en Free2Play En FreePlay de Xbox ¿Vale? Pruebas gratis en Steam Esto nos interesa más El Railroad Online ¿Vale? Que antes tenía la cámara ahí Por eso me iba ahí El F1 Y el Victoria 3 Bueno, 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 bueno Y los dos de Epic Que os he dicho Perfecto No os han dicho ninguno De aquí De De Twitch O sea Que vamos a verlo Vamos a ir A ver qué nuevo botín hay ¿Vale? Aparte del de Call of Duty Y todos estos que ya vimos Mira, Call of Duty Mobile Nada Del Diablo Pero vamos a ver Lo que nos interesa Son los juegos ¿Vale? Entonces yo lo que voy a ir Es aquí Y mira El All Republic Chavales Han puesto Juegos semanales Star Wars Night of the Republic Toma Nuevo juegazo Los Invincible Atom F Qué chulo El Behind the Frame El Cube Director's Cut Cuidado Con esto Para verse loco Y sigue estando El Race 2 El Centípede Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Red Chargers Claro Es el nuevo Un juego muy clásico Y el Doom 3 Que termina muy pronto Esto y los demás O sea que O sea, juegazos ¿Vale? Y estos los pilláis Para siempre ¿Vale? Aparte de paquetes Mira, incluso Para el juego Que podéis probar gratis O sea, que podéis reclamar Esto si lo tenéis Y jugar gratis Con una skin Nueva Y de paso Suscribiros al canal Del Tito En la plataforma Más mola Que es gratis Toma ya Que luego No lo hacéis Pero oye Seguro que Tenéis ahí A la Alguna de Star Wars Vale, vale Suscribidos Familia Juegos gratis De la semana No lo hacéis Juegos gratis Juegos gratis Juegos gratis Juegos gratis